Mario, 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 como siempre un gusto saludarte Mario, estamos transmitiendo en vivo, ya entrevistamos a todos los actores, tu punto de vista ahora en estas tierras, en el tema de desarrollo urbano, ecología, estamos muy contentos, vamos muy bien, a ver tantito, muy contentos, va la maestra, muy bien, con el apoyo de la gente, pero como ves esta militancia de Giloxingo, que más que todo son campesinos, si, hay mucha gente del campo, del Estado de México, ya se cansó también, más de lo mismo, de pura corrupción, de abandono, y la maestra, por primera vez nos está escuchando, y haciendo propuestas que son país, Yo te entrevisté, si no recuerdas, en el IFA, en la inauguración, aquí qué obras, si te acuerdas, no, qué obras de impacto tienen aquí en la región, para reactivar la movilidad, sobre todo, Tiene la maestra un programa muy completo, que viene de la propia gente, claro, nosotros estamos apoyando para ganar, pero hay que ganar para hacer la realidad, oye, te va a ver José Luis, bye.